¿Cómo la viviste? Lo que viene del año, ¿cómo lo evaluás? ¿Y qué es lo que te queda para adelante? La verdad es que es un muy buen año, ¿no? Pero, como ya dije, esperaba mucho más de la temporada. Hubo victorias, pero no fue lo que estaba buscando, ¿no? Y este año yo creo que tiene que ser una preparación muy justa para lo que se vendrá de la próxima temporada. Dejaste la agrupación Piquetero. ¿Las razones? Bueno, las razones es que quiero buscar un equipo que me apoye un poquito más, confíe más en mí, que me abra las puertas un poquito. Y bueno, este equipo se interesó como un corredor de fila para punta grande fuerte y bueno, esperemos si nos da la oportunidad. ¿Y con quién vas a empezar a correr? Está hablado con Forgar Salud, pero hay unos equipos dando vueltas todavía.